Peekaboo Te busco mami Te veo a ti Peekaboo 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 Te veo a ti Bebe te busco Bebe te busco Bebe te busco Peekaboo 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 Te busco papi, pica-bu Te busco papi, te busco papi Te veo aquí Pica-bu, pica-bu Pica-bu, pica-bu Pica-bu, pica-bu Te veo aquí Te busco papi, te busco papi Te busco papi, pica-bu Te busco papi, te busco papi Te veo aquí Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es vivir Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos Azul, verde, rojo, amarillo, rosado Cinco bebiscitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Le llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Cuando bebiscitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Le llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Tres bebiscitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Le llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Tres bebiscitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Le llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Le llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Ningún bebiscitas saltaban en la cama 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 El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Y me voy a guardar Refuérzalo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Refuérzalo con mucho hierro, mi bella dama Barras de hierro se doblarán, se doblarán, se doblarán Barras de hierro se doblarán, se va a caer Repáralo con alfileres, con alfileres, con alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama ¡Suscríbete al canal!